Hola, mi sangre, ¿cómo estás? Desde el año 2015 no tengo televisión por el cambio de análogo a digital, así que YouTube se volvió mi principal forma de entretenimiento. Aquí los diferentes YouTubers que me fui encontrando por los algoritmos, suerte o fortuna, fueron formando parte de mis rutinas y por lo tanto de mi vida. Grandes creadores que no solo me hicieron reír, estuvieron ahí en momentos muy, muy difíciles y también contribuyeron a mi desarrollo. Mi hospitalización por meningitis, luego listeria, la muerte de uno de mis mejores amigos, Daniel, la pérdida de trabajo de mis sueños, una ruptura amorosa, la enfermedad y muerte de mi madre, terminaron por ser el caldo cultivo perfecto para cuadros clínicos de depresión. Actualmente me encuentro bien y digamos que a estas alturas ya sé cuál es mi sueño de vida y eso me tiene últimamente motivada para seguir en pie. Cuando te gusta leer es inevitable terminar escribiendo. Supongo que con YouTube pasa lo mismo y que en algún momento también te quieres expresar. Así pues, quiero que este canal sea para ti también una opción de diversión, de apoyo, de compañía y desarrollo. El contenido que te ofrezco es muy variado. Hay viajes en el tiempo, confesiones Goonies, ¿tú sabes? Goonies never say goodbye. No, bye. No sé si recuerdas esto de la película. Hay análisis, locuras, video de ensayos, cuentos, drama, lloración y risas en el YouTube, novela, amor en tiempos del cobicho, cafés y chismes virtuales. Por favor, no olvides darle like a aquellos creadores de contenido que te gustan, que han marcado tu vida. Yo por lo pronto te agradezco mucho que me des lo más valioso que es tu tiempo. Espero que estemos mucho tiempo juntos y no olvides que aquí estoy para ti y que este es un espacio para ti. Hasta siempre y muchas gracias. Gracias.